¿Crees que estoy loca? ¡Deberías ver a mi hermana! Oye, cara pescado, ¿sembraremos el caos para siempre? ¡No! Tienes que comprar una casa y ahorrar para la vejez Si sabías que te puedo reemplazar, ¿verdad? Las armas no matan a la gente Hasta que las disparas, porque entonces sí me matan todo Necesito una pistola nueva Pero no les digas a mis otras pistolas Ah, sí, sembrando el caos ¡No! ¡Suscríbete al canal! ¡Five! ¡Five!